3, 2, 3, 2 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 4, 4, 5 Cristo es el que viene otra vez Cristo es el que viene A la noche por la mañana Sin misericordia, sin feliridad de Bachel Pueblas alabarte, yo vayas Cantas a mostrar tu nombre Cantas a mostrar tu nombre A la noche por la mañana Sin misericordia, sin feliridad de Bachel Pueblas alabarte, yo vayas Cantas a mostrar tu nombre Cantas a mostrar tu nombre A la noche por la mañana Sin misericordia, sin feliridad de Bachel A la noche por la mañana Sin misericordia, sin feliridad de Bachel ¿Quién es el que viene? Cristo es el que vive ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que sabe? 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 Quien es el que salga, el Espíritu es el que bautiza Quien es el que me dio la vida, el Espíritu es el que viene A nocer por la mañana, su misericordia, su fidelidad se conoce A nocer por la mañana, su misericordia, su fidelidad se conoce En el cielo se oye, los cristal que nacen ya no están En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos a la batalla, vamos a la batalla, vamos a la batalla 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 Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Y así se llama Dios Chichín Y estamos gozando del Señor, aleluya ¡Qué gozo Señor! 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Unico que os digo es Lo va y bien, va y bien, va y bien Aleluya